Mi nombre es Beatriz Corral, soy presidenta de la Fundación del Alto y estamos aquí compartiendo con los compañeros acá, el ingeniero fuerte y nuestro gran amigo Agustín Fernández, llevando adelante un acompañamiento a las comunidades de vertiente, porque estamos organizando, acá apoyando un congreso que ha sido iniciativa de la comunidad Los Naranjos y también de las otras comunidades que viven en ese territorio con intenciones de generar conciencia y organizar acciones proactivas para proteger las aguas de las vertientes. Quería comentar que es muy importante también dar a conocer a la academia a través de este medio, de que este proyecto es un proyecto que está apoyado por la Unión Europea desde la Dirección de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y está realizado, implementado por un consorcio de instituciones que es el CIS, que es Cooperación Italiana, CISPA, que es una institución argentina y Fundación del Alto, que es a nivel local. Este apoyo es en el marco del proyecto Gran Chaco Resiliente, que estamos llevando adelante y va a finalizar recién en el 2024. Acá nos acompaña el ingeniero Alfredo Fuertes, quien estuvo como panelista esta mañana. Bueno, yo he tenido una trayectoria acá en la universidad ya hace varios años, tuvimos más de 34 años en la parte de hidrogeología, o sea, una materia nueva que era fundamental constituirla por todas las problemáticas y aguas que tiene en nuestra provincia, tanto en La Puna, en Los Valles o en el Chaco Salteño. Hay mucha necesidad, hay muchas comunidades que aún, aún no tienen solucionado el problema de abastecimiento de agua. Entonces, a pesar de que ya estoy retirado, bueno, nos han invitado y acá con mucho gusto uno puede colaborar en las acciones que muy bien vienen llevando a cabo. Gracias. 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 Gracias.